Estamos en vivo Ok, probablemente tenemos Cero seguidores Ah, ya Ok, primer seguidor Dos, ahí estamos Que madre Ok Me da que lindo el cuadrito ahí De flores Ey, qué madre Ok, vamos a tener esto aquí Un toquecito Mientras conecto el Facebook Live ¿Está clave? Déjame verlo Vamos a buscar Vamos a ir Estoy tratando de conectarme Al Facebook Live Déjame un toquecito Déjame un toquecito Gracias Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ega Posadas como en Facebook Live Porque me need a No Ok, bueno Ey, si alguno sabe Ok, ok Pero Es que es mi página Pero con mi página personal No, ok Ok ¿Estás clave a tu página personal? No, es que Ok Cuando sale esto aquí No, estoy usando la personal So Ahí Delivideos Options Wow Vamos a ver Wow Que fallonazo Un toque Ey Ok, voy a pedir ayuda aquí Gente, ¿cómo están? Necesito ayuda en algo antes de comenzar Este Lo acepto No soy la mejor con la tecnología Pero necesito que alguien me explique Cómo hacer un Facebook Live En Instagram Digo en En Facebook Sí, correcto Lo que pasa es que yo tengo dos cuentas Y yo sé hacerlo en mi cuenta personal Pero no en la En la pública Y qué madre Ya me dio pena De video como donde salen compartir Fotos Sí Esa me sale en la personal Pero no en la Ah, bueno A ver aquí Push Listo, listo Muchas gracias Yay Gracias Leí el de El de Redis The Anatron How's it going? Ok, ahora sí estamos Aquí Ok, cool Ok, perfecto ¿Cómo están todos? Espero que bien Fijo largo día Yo vengo llegando de trabajar Para los que no saben Bueno Mi trabajo principal es jugar fútbol Pero ahorita estamos fuera de la temporada Entonces Yo tengo que mantenerme en forma Tengo que mantenerme entrenando Y también tengo que De que trabajar Para tener ingresos Ustedes saben que el fútbol femenino Todavía no está Al nivel del masculino En cuanto a recursos Entonces Este Como les dije Cuando yo no estoy jugando Cuando estamos fuera de la temporada Yo Tengo que trabajar Y lo que yo hago Es este Entreno a chiquitos Y a chiquitas Bueno, a jóvenes Y les enseño a jugar fútbol Eso es lo que yo hago Por el momento Vamos a ver Mira Papi se conectó Qué milagro Ok Vamos a Me veo de cabeza, ¿verdad? Así Ok Ok, bueno Ya lo que venimos No se escucha No se escucha No, entonces Para los del Facebook Ya les ajusto eso Anyways Bueno Instagram Estamos en todas Ok Bueno Chicos y chicas Primero que nada Gracias por Gracias por conectarse Y Acompañarme ahorita Este La idea mía Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacerlo Bueno Párenme las cartas Dios mío Ey La próxima vez Voy a hacer un poquito Es que Como les dije Llega un toque de estrellas Pero la próxima vez Puedo estar un poquito Más preparada Ok Vamos a ver Publish Ok Ok, gente, ya, por fin, ya, estamos. Ok, bueno, ya, la idea era que yo les prometí que iba a hablar un poco de, este, el cuidado de mi pelo, más o menos, bueno, para contarles un poco de mí, a mí me encanta el pelo colocho, este, o sea, obviamente el pelo lacio me gusta mucho, también no hay ningún problema con la gente que no tiene pelo, este, pero los colochos para mí en realidad es algo que me gusta. Que, que, que I take pride on, que es algo que yo, eh, que me gusta mucho de mí, entonces, este, no sé si han notado, pero en los últimos posts, eh, he estado hablando de, de mi pelo, porque aparte, ando un nuevo look, que, bueno, lo que me hice fue el Belayage, eh, la primera vez que me tiño el pelo, Y, y, al inicio estaba súper asustada, porque yo nunca, nunca, o sea, mi pelo era virgen, y, y, bueno, me, me eché al agua, como decimos los ticos, y, ahora estoy macha. Este, este, pero bueno, como les contaba, a mí me encanta, en realidad a mí me gusta mucho cuidarme el pelo, me gusta mucho cuidarme la piel, eh, y uso mucho, me gusta cuidarme la salud, ¿verdad? Me gusta mucho cuidar del medio ambiente, pero ya es otro tema. Entonces, la idea mía era compartirles un poco de los productos que yo utilizo, y aparte de los productos, ahí les voy a ir diciendo, más o menos, para qué es cada producto, cuándo lo uso, con cuánta frecuencia, Y, después de que haga eso, me, me encantaría que ustedes me escriban, este, no sé si tienen alguna, alguna pregunta, o alguna curiosidad, de cómo hago con tal, con algún tema, este, pero bueno, en eso vamos a entrar en detalle, más adelante. Entonces, voy a empezar diciendo que, yo el pelo, me lo lavo de día, por medio, idealmente, ¿por qué? Porque, bueno, aparte, me parece a mí que el pelo colocho, se ve mejor el día en que uno se lava el pelo, y el día después, a mí, se me ve mejor el día después de que uno se lava el pelo. Eh, no estoy segura por qué, no sé si es porque el pelo, eh, bueno, yo tengo poquito pelo, y es bastante delgado, entonces, el, el, al segundo día, el pelo como que se me hace un poquito más afro, Pero a mí, a mí, como tengo poquito pelo, eso me, eso a mí me gusta, ¿verdad? O sea, si yo tuviera el pelo y el ácido, en realidad serían cuatro pelos, ¿verdad? Entonces, pero yo sé que, en el caso de algunas que tienen pelo, que tienen más cantidad de pelo, y que tal vez lo tienen más grueso, eh, de ahí, si se, cuando se les esponja, tal vez no quieren eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar, voy a comenzar con estos dos productos, porque, eh, si confieso que soy nueva en esto, eh, yo no sabía que existía un champú morado, cuando uno se teña el pelo, uno aparentemente tiene que usar un champú morado, entonces, este, yo le pregunté a, a, a K, que es la que me teñó el pelo, en Amante A, así se llama el salón, eh, yo le dije, y K, o sea, yo no quiero, o sea, porque yo sé que obviamente cuando uno se teña el pelo, hay que mantenerlo un poquito, o sea, hay que dedicarle un poquito más de, de, de nutrición, entonces ella me dijo, ok, es el champú morado, y me dio un acondicionador que es para el tono de este color, ¿verdad? Hay tonos más oscuros y otros más claros, a lo que yo entiendo, entonces, este, en este caso, en realidad no sé si la marca, si la marca importa, yo sé que hay champús morados de diferentes marcas, pero, o sea, el champú morado es famoso, eh, y este acondicionador que, que mantiene el, el color del pelo, y, y lo nutre también, entonces, esos son los primeros dos, esto yo trato de usarlo una vez a la semana, ¿verdad? me dijeron que si uso el champú, si me lo dejo mucho tiempo, el, el tono puede oscurecerse, eh, y solo para que sepan, me dijeron que también con el tiempo, eh, el, el color del pelo se va a ir aclarando, entonces, en realidad yo a veces me lo dejo un poquito más de tiempo al propio, porque yo no quiero que ponerme así tan, tan, tan remacha, tan re rubia, eh, y bueno, este también me lo dejo, yo sigo las instrucciones, ¿verdad? porque a veces, uno por, por querer saberlo todo, y mete la pata y, imagínense arruinar el, el pelo, que madre, ¿verdad? este, bueno, esto es todo listo, esto es para, para el color del pelo, es algo nuevo para mí, ok, eh, bueno, pasemos a los champús que estoy usando en este momento, en realidad, con el tema de los champús, eh, yo trato como de ir cambiando cada cierto tiempo, ¿por qué? porque me parece que mi pelo a mí, eh, después de cierto tiempo, cierta cantidad de tiempo, de usar el mismo champú, como que se, o sea, el pelo se acostumbra, y ya como que pierde el efecto, entonces, yo trato de ir alternando champús, que se yo, uso uno por, eh, una o dos semanas, y luego, cambio el champú, y uso otro, eh, traje estos dos champús para enseñarles, pero, la marca, en realidad, no, digamos, este es L'Oreal, este es Karastase, este es nuevo, este es, me lo pego en una rifa ahí, este me lo pego en una rifa, que fue una actividad ahí, eh, y yo estaba súper emocionada, porque Karastase es una marca muy, muy famosa, y en realidad, muy buena, pero, pero, anyways, este fue el, el, el último, la última compra, adquisición, este es de L'Oreal, este se llama Mythic Oil, señalar aquí a ambas cámaras, pero yo también uso, me gusta mucho, eh, Dove, me gusta mucho 3M, no sé ni cómo se pronuncian, pero creo, creo que es así, eh, Dove, 3M, eh, Pantene no me encanta, pero yo sé que a muchas, a mucha gente sí le gusta, pero, y varias gente comentó, es muy importante, este, yo, lo que yo usco en un champú, es que hidrate el pelo, porque, por varias razones, porque las, las, que tenemos rizos y colochos, el pelo tiende a secarse, más, verdad, y, número dos, eh, yo sudo mucho, yo sudo todos los días, o sea, mínimo, cinco veces a la semana, yo hago ejercicios y daño mucho el pelo, a veces me meto a la piscina a nadar y eso ni que se diga, es malísimo, ahora es navidad también que uno va a la playa, se mete al mar, entonces es muy importante siempre, siempre hidratar el pelo, o sea, yo, lo que soy yo, trato de, ya sea shampoo, acondicionador o gorras nutritivas, todo eso siempre hidratar, hidratar, nutrir el pelo siempre, listo, después tengo, bueno, condicionadores, esa es la parte favorita de mi pelo, creo, bueno no, la segunda favorita, ¿por qué? porque esa es la parte como, como restaurativa del pelo, cuando yo utilizo un acondicionador, yo me lo dejo, o sea, justo en tres el pelo, cuando, cuando, la misma cosa con un acondicionador, se va para leer, Pring, las milenas llevan su cuidado, por eso me lo corté, para tener el afro corto, saludos a Francis, Francis es una de mis mejores amigas de Costa Rica, y es, bueno, es una de las que tiene mucho pelo y se le hace un afro, y está diciendo que ella se lo cortó para poder cuidarlo mejor, y bueno, eso es lo que a veces sucede, o sea, Francis tiene un montón de pelo, y en realidad los, los, ella tiene que lidiar más bien con, me imagino, bueno, y hemos comentado que con mucho, o sea, que el afro se le, a veces el pelo se vuelve loco y hace lo que le dé la gana, pero en mi caso, más bien yo siempre trato de, de darle volumen al pelo, ¿verdad? En realidad, entre los colochos, hay diferentes tipos de colochos también, que es interesante, que ahora más tarde podrían comentarme, del tipo de colochos que ustedes tengan, pero bueno, con los acondicionadores, aquí yo traje dos, pero es la misma historia, o sea, me gusta, me gusta Dove mucho, me gusta 3M, ahorita estoy usando dos, este es de Pantene, Pantene Pro E, este es, es este, que me ha gustado mucho, este, de hecho mi mamá me lo dio, y lo estaba probando, y me gusta un montón, el de Karastaz es nuevo, también es parte de la rifa, que me pegué, y, este, en realidad no, no podría decirles mucho de esto, pero ahí les estoy contando que tal, eh, ok, yo estoy segura, estoy casi segura, que todas las colochas, hacemos lo mismo, ok, después de que nos lavamos el pelo con champú, nos ponemos el acondicionador, y una vez que nos lo untamos, nos quitamos los nudos ahí, ya sea con el, con los dedos de la mano, o con peines, yo utilizo un peine, de este tipo, que es de dientes grandes, y una amiga me lo recomendó, porque me dijo que, que no revienta el pelo, y es cierto, o sea, ya yo tengo como, algunos meses, de usar esto, antes yo solamente, y todavía a veces, solamente uso la mano, pero, este, este tipo de peines es un éxito, porque no revienta el pelo, entonces uno puede, eh, cuidar el pelito un poquito más, una vez que me quito los nudos, y, y, tengo el acondicionador puesto, yo me lo dejo, o sea, mínimo cinco minutos, no menos de eso, porque el, el acondicionador ahí está, restaurando el pelo, o sea, mi pelo, bueno, de hecho aquí pueden ver, es más, bueno, voy a soltar así, ah, por cierto, también, yo sé que esto se usaba antes, pero, yo todavía lo uso, porque, es el mismo concepto, la, 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 famosa banana de Costa Rica, este, es de dientes, o sea, yo, o sea, yo todos los días de mi vida, tengo que usar una cola, y uso este tipo, porque, cuando voy a correr, cuando voy a jugar foot, di, el pelo lo necesito, bien amarrado, pero, en un día como hoy, por ejemplo, que entregué en la mañana, volví a la casa, y tenía que volver a trabajar, entonces, este, no han dado el pelo así, como para andarlo suelto, aparte que para trabajar, no lo voy a andar suelto, me puse, esta banana, que cuida el pelo, también, hay las, las colas que son de tela, di, también no son tan, tan, duras para el pelo, no lo dañan tanto, eh, y hay otro tipo, hay tipos de colas, que, que no dañan tanto el pelo, solo para, compartirles eso también, este, ¿qué estaba diciendo? para contestarle a Miguel, yo estoy en Nueva Jersey ahorita, todavía no, voy a ir a Costa Rica, en, para Navidad, y para Año Nuevo, pero todavía no, eh, anyways, vamos a ver el gran tema, yo, como les decía, el acondicionador, es, es para hidratar el pelo, entonces, yo, lo que soy yo, eh, no me gusta, cuando el pelo se ve, digamos, como aquí, ven que aquí está como, un toque de frizz, yo no, mi pelo es muy delgado, entonces, estas cosillas aquí, por ejemplo, de hecho ahorita, el pelo no está tan mal, lo que hago con un día, como hoy, yo el pelo me lo lavé ayer, verdad, entonces, en realidad los colochos, están, están bien, entonces, lo que yo hago un día, como hoy, el día después de que yo me lo lavo, yo agarro crema, de pelo, que, aquí les voy a enseñar, estas dos, cremas de pelo, hay de Pantene, también, hay de, o sea, mil marcas, pero las que yo uso, violán, es, la de linaza, hay de coco, también, de violán, pero esta, chicas y chicos, es lo que, yo, descubrí hace ya, años, y que, yo y mi mamá, las dos, o sea, fue como un tesoro, porque, a mí me sirve, demasiado bien, entonces, después de que yo me lavo el pelo, yo me pongo esta crema, me la pongo ahí, pa, uno hace el toque, pa, 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 pero, como les decía, un día como hoy, ayer, yo me lavo el pelo, entonces, al día siguiente, yo, por ejemplo, ahora voy, puedo ir a ir al baño, me pongo un poquito de crema, un poquito de agua, y me vuelvo, me vuelvo a poner la crema, especialmente, aquí, en estos, en estos colochillos, ves, o sea, los más pequeños, del frente, les pongo ahí un poquito más, para que hagan un toque de forma, y el resto, o sea, yo me lo unto así, y el colocho, vuelve a tomar vida, o sea, como que, vuelve a resaltarse, es como, entonces, por eso es que yo tampoco me lo lavo todos los días, porque a veces, como todas sabemos, también, hay días buenos y malos del pelo, pero, digamos, si está decente, entonces, uno puede como que reactivar el pelo, y el lavado que uno se hizo, simplemente volviendo a echarse crema, hay, hay chicas que, incluso solo con agua, pero en mi caso no, yo, yo le echo otra vez crema, esta es la principal que yo uso de violán, no sé a quién más les, no sé a quién más les, les sirve, pero esa es la que yo utilizo, esta otra, la utilizo, esta es de Firesne, no sé, no, esta marca no es tan, me parece que no es tan conocida, bueno, no sé, tal vez sí, tal vez no, esta crema es un toquecito más pesada, o sea, me parece que fija más el pelo, entonces, esta crema de violán, yo me la he hecho, después de lavarme el pelo, después de ponerme el condicionador, esta es como la base, es como la principal que yo me pongo, y entonces, al día siguiente, o sea, hoy, yo ayer me lavé el pelo, entonces, un día como hoy, yo usaría una crema como esta, que es un poquito más, que fija más el pelo, porque el pelo está un toquecito más, o sea, más león, después de estar en cola, suelto, cola, suelto, entonces, esto es un poquito más fuerte, que la otra, he utilizado las dos, pero esta, esta es la que también utilizo, ok, entonces, ya vimos, champú, acondicionador, y crema de pelo, aparte de esas tres cosas, yo también voy, la milla extra, y esto lo aprendí, de mi mamá, mi mamá también tiene el pelo colocho, toda la vida, lo uso colocho largo, y ya cuando, cuando cumplió 40, la madre se le rapó el pelo, y se lo hizo lacio, pero, hace, hace unos años, se volvió a dejar el pelo, está corto, pero ahora es colocho, entonces, este, anyways, eso es, un comentario de mami, pero mami, el asunto es que mami también, tiene pelo colocho, y ella, desde que yo estaba pequeñita, mi mamá se hacía gorras, para hidratar el pelo, entonces, este, aquí yo tengo tres productos, diferentes, que son gorras, o sea, son gorras nutritivas, entonces son tratamientos, más bien, entonces empezamos, bueno, tengo uno de Kerastase, verdad, todas las gorras, tienen sus instrucciones, uno se los deja, esta es de, uno se los puede dejar, de 10 a 15 minutos, por ejemplo, este, esto no se la deja, de 10 a 15 minutos, y lo que hace es, hidratar el pelo, verdad, restaurarlo, es como un tipo de acondicionador, pero más fuerte, hay gorras de diferentes marcas, es la misma historia, pero bueno, yo tengo esta, 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 me la compré recientemente, esta es una, una gorra, slash crema, de la misma vez, y esta es, me encanta, me encanta, me encanta, me deja el pelo, o sea, me lo hidrata, y me deja los colochos, super, rebosantes, y, o sea, hidratado, esta la recomiendo un montón, Marcel Franz, yo no la, en realidad, esta marca, no la usaba, hasta ahorita, pero, esta, esta gorra, específicamente, ustedes la pueden usar, de crema, es una gorra que se deja, o sea, es una crema, que usted, ayuda a fijar el pelo, pero a la vez, le está haciendo un tratamiento, y este si, veo mucho, el, o sea, el efecto que tiene mi pelo, y este otro, o sea, estos dos para mí, son milagrosos, los dos, pero este, este, chicas, y chicos, eso es un, eso es un milagro para mí, eso es un milagro, una botella, y esto es lo mismo, o sea, es un spray, uno se lo echa, yo me lo echo, después de lavármelo, también, disculpen, este yo me lo echo, me lo, me lo aplico, este yo me lo aplico, tigre, el perrito aquí, que se llama tigre, tigre, ya, este yo me lo aplico, después de lavármelo, me lo seco, y, me lo echo por todo el pelo, eso es una proteína, que dirá tal pelo, y esto, o sea, yo lo recomiendo, literalmente, a todo, todo el mundo, porque, porque dirá tal pelo, entonces, ya si usted sea colocha, o no, esto es, para mí, es, yo no puedo vivir sin esto, en realidad, de los productos aquí, que, que yo de fijo necesito, o sea, específicos, son este, esta violán, y en realidad estoy, la de Marcel Franz, también, esas, esas tres, específicas, son las que, las que yo necesito, en mi vida, siempre, por lo menos, mientras sea colocha, bueno, básicamente, ya les compartí, de mis rutinas, o sea, ya les dije, yo, semanalmente, me lavo el pelo, unas cuatro veces, cuatro veces a la semana, mínimo, me hago una gorra nutritiva, una vez a la semana, como mínimo, también depende de la época, digamos, aquí en Estados, ahorita es invierno, entonces, mi pelo no está recientemente, tanto sol, este, verdad, versus, cuando estoy en verano, y estoy en temporada, entonces, ahí si es sol, es sudor, es colas, a cada rato, entonces, en el verano, yo si trato de, con mucha más razón, ingratar mi pelo, bueno, en Costa Rica, es verano todos los días, todo el año, entonces, este, eso es muy importante, eh, y lo más importante, yo sé que, que a veces, o sea, chicas, hay días, de pelo buenos, y otros malos, cuando yo tengo un día malo, de pelo, yo, pa, cola de una vez, porque, no se pueden, verdad, pero, pero los días buenos, luzcanlo, o sea, los coloches son chivísimas, pelo lacio, también, aquí no estamos discriminando a nadie, pero, pero yo, que me puedo identificar, con la gente que tiene risos, este, o sea, luzcanlo, luzcanlo, porque, es chivísimo, el pelo de nosotras, y también las lacias, pero, pero las colochas, go curls, entonces, hola Gaby, nada, entonces, este, no sé si algunas, alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad, de cómo yo manejo el pelo, no sé, de frustraciones, de, qué sé yo, que cómo hago para, para hacer tal cosa, bueno, estamos en vivo, bueno saben, voy a saludar a, 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 el famoso Danny Villa, y a la familia, felicidades por el nuevo hijo que tiene, por cierto, Curly Power, exacto, Fran, muy importante, Richie, saludos desde Brownbrook, vecinos, las gorras para J, J Cam, las gorras yo me las hago, mínimo una vez a la semana, de fijo una vez a la semana, saludos a Cristian Cordero, desde Costa Rica, Violant, yo creo que es marca de Costa Rica, o sea, es más, esa crema, yo me tengo que traer de Costa Rica, yo cuando me han gustado, me traigo dos o tres cremas, porque yo no la he encontrado, en Estados Unidos, entonces, este, si es tica, yo la compro, yo la he visto en todo el lado, bueno, en Maxipali, incluso, bueno, estoy segura que es muy fácil de encontrar, saludos desde Pérez, a Cristian Cordero, bueno, a Pérez, producto en spray, y la gorra de Tarrito Blanco, la marca del producto spray, es, eh, Firesne, y verás como, yo esto tampoco, Firense, gracias, wow, mucho conozco el producto, es Firense, eh, no he logrado encontrarla en Estados tampoco, y esa también, cuando van a Costa Rica, eh, donde yo la he comprado, es en, en los salones de belleza, ellos lo tienen, pero, en tiendas, no lo he encontrado tampoco, y el Tarrito Blanco, es Kerastase, eh, pero así hay de todas marcas, Kerastase es muy buena, esta la he usado ya, por, por varios años, eh, bueno, como año y medio, pero, es, es una, máscara nutritiva también, si es mercatica, ok, están confirmando que sí, viola, es, Kerastase, necesito que alguien me taggee, eh, Kerastase, viola, necesito que alguien me taggee ahí, para, para ver qué, jajaja, una baratica, eh, pero la viola es súper barata, o sea, es un tarro que tiene, tiene, 13.5 onzas, 400 mililitros, y vale como, bueno, ya se me olvidó el precio, pero, o sea, vale la, bueno, a mí me parece que, que cara no es, pero bueno, lo que funcione, Sedal también, yo, de hecho, yo Sedal lo estoy usando, un buen tiempo, hasta que descubrí esta, eh, eso sí, eso sí, esta viola, o sea, a mí me sirve, repito, porque mi pelo es delgadito, y, y esta me da volumen, entonces, tal vez haya gente que no le sirva, tan bien como a mí, ¿verdad? Ahí está el, el disclaimer, pero, nada pierden probándolo, compra nuevos, los lleva a Costa Rica, mejor los productos, lleva acá, este, para Antonio Gavas, Antonio Gavas, para Antonio Gavas, jajaja, no creo que sea Gavas, pero no importa, Antonio, Toñito, este, no, yo, varios de los productos, me los traigo de Costa Rica, este de Marcel Franz, este de Yolanda, y el Firenze, me los traigo de Costa Rica, todos, este de Carastase también, pero este sí, estoy segura que se puede conseguir en Estados, pero muchos yo me los traigo de Costa Rica, ok, vamos a ver, saludos a Keir Ramírez, muchas gracias, ¿cuántos tres que no puedo hablar aquí, chiquita? 36, ok, ando un Belayas, para, a Abia Amador, me hice el Belayas, en, ¿cuándo me lo hice? ahora que andaba en Costa Rica, en octubre, no, en octubre, en septiembre, o sea, sí, en octubre, en octubre me lo hice, ok, ahí está, sí, el de Bilanco está como 4 mil, o sea, súper, súper accesible, bueno, me parece, muchas gracias a Keir y a Rodríguez, un saludo, un saludo a Briase, en Guanacaste, sí, este, yo el pelo me lo lavo, de día por medio, no me gusta, o sea, no me gustaría lavármelo todos los días, porque no, me parece que no es bueno tampoco, tanto desgaste en el pelo, y, o sea, entonces, sí, yo sudo todos los días, y ya no me gusta, el día que no me lo lavo y entreno, no me gusta acostarme así, pero, no me gustaría tanto tampoco lavármelo todos los días, no creo que sea bueno, porque igual, o sea, cuando uno se lo lavo, el, o sea, los aceites que el cuerpo segrega, y que el pelo tiene, que son naturales, hay que darles un tiempito, también, o sea, estar lavando eso, me parece que no es tan bueno, entonces, sí, de día por medio, tengo que lidiar con eso, es parte de, de ser deportista, y mujer, pero, por eso es que yo trato de siempre hidratarlo, el juego con Sky Blue FC, se llama, es un equipo de Nueva Jersey, y es el equipo profesional de Nueva Jersey, Jordan, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? por qué gracias por todos los piropos saludos a Marvin Cotto que dice que fue compa del colegio de mi papá saludos Juanca saludos bienvenido a la charla de pelo largo Juanca, estoy segura que puedes aportar un montón tu papá pregunta, ¿cómo te gusta amagarte el pelo cuando voy? ok, bueno, sí, es una excelente pregunta es un dato curioso en realidad, cuando me toca jugar un partido si ando los colochos bonitos y me gusta como andan, yo me hago una cola si no, va moño si no me gusta como ando el pelo y tengo que jugar, me hago moño y también cuando ando el pelo muy largo a veces me estorba, entonces también me hago un moño de hecho sí, lo alterno pero digamos a veces yo ando la cola y hago así o sea, yo juego en la media cancha entonces tengo que chequear quién está detrás mío y cuando hago aquí el pelo me hace rar entonces entonces es más cómodo el moño pero el moño no me sirve tanto cuando cabeceo tampoco me lo desacomoda entonces no sé, depende del día un saludo para Kenneth Titi antes de un partido siempre me baño por aquello no, en realidad en realidad antes de un partido siempre me baño y trato de bañarme con agua fría como para despertarme y que la circulación del cuerpo este para que la sangre circule un poquito más un poquito mejor tal vez eso está en mi cabeza pero pero bueno es un poco de... bueno aquí Elisa este habla de aceite el aceite funcionaría hace poquito hace unos días yo pruebo un aceite y no me gustó vieras que no me gustó pero tal vez es porque repito porque mi mi pelo es súper delgado pero tal vez para alguien que tiene el pelo un poquito más eh grueso yo sé yo sé que sí hay por ejemplo tengo amigas que sí tienen o sea el pelo súper súper crespo y el aceite en realidad lo necesitan ¿verdad? yo en mi caso cada vez o sea en mi vida he usado el aceite veces contados y ninguna vez o sea ninguna de las veces me ha servido ni me gusta como me queda el pelo pero o sea estoy seguro que a mucha gente sí le sirve Silvita un saludo no moleste Silvia un saludo a Ticamix desde que me saludan desde Los Ángeles pura vida sí el Cedal dicen que es muy bueno también desde que entré a mi cola actual me dicen que me parezco mucho a usted fijo en realidad hay varia gente ya que me ha mandado fotos y yo imagínate al Chile sí nos parecemos yo sé que me ama así el Team Rocky pura vida chicas un saludo un saludo yo sé que ustedes son de Guanacaste y me encantaría la próxima vez que vaya a Guanacaste conocerlas de verdad que sí tal vez ahora para año nuevo tal vez esté por allá y y tal vez podamos vernos a veces Francis mi compa usa aceite de argán y de coco y a ella le funciona un montón a mí no tanto pero me parece que el aceite funciona en gente que tiene el pelo mucho más más grueso pantene también yo usé pantene en mi preadolescencia un montón y me servía muy bien claro en esas épocas yo ahí por ahí tengo que ver fotos pero en esas épocas yo usaba el pelo así súper chupado y y usaba pantene pero pero sí esa también wow el aceite de coco yo nunca lo usaría pero yo siento que sería súper súper pesado para mi pelo estaré por cierto estaré en Costa Rica para para la navidad y para el año nuevo este y voy a hacer y voy a hacer rifas ustedes son los primeros en saber en realidad pero voy a estar haciendo rifas para esas fechas para que estén atentos gracias gracias así te da aguacate wow ok gracias un saludo a Andrés Salazar desde Esparza muchísimas gracias por las palabras y sí Ale Salas ahora que ahora que dice eso yo nunca yo nunca he probado champú en seco en realidad ese concepto para mí es nunca lo he probado o sea siento como que el pelo no se lava bien pero voy a intentarlo la verdad sería una buena opción para los días que no me lavo el pelo verdad y yo quisiera tener un toquecito más limpio antes de irme a acostar pero pero sí el champú en seco ahora que me lo dicen yo hace tiempo ya he querido probarlo y nada que lo hago es que ni siquiera sé ni cómo se ve o sea qué rayos ese es un spray o qué este vamos a ver saludos a Juanjo Delgado Juan José seguro no 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 conozco Matarrita no lo conozco personalmente todavía ni a Wallace pero sí ¿verdad? debería conectar sí sí cuando sea en Costa Rica yo este voy a ver voy a estar avisando cuando esté en Costa Rica la batería choose choose 23 M es el choose que yo creo o o no es que bueno no importa desde hace cuánto toco batería les cuento eso yo soy una baterista frustrada una música frustrada pero batería en realidad yo como que aprendí cuando tenía 10 años y me encantó pero fue así como un mes o dos meses que aprendí a tocar batería después de eso tuve que dejarlo pero cuando vine a Estados compré una batería de segunda mano o sea está hecha leña pero está hecha leña y ya ya no toco en realidad voy a regalarla porque está vamos a ver quién la recibe pero pero en realidad toco batería mejengueado en realidad es como porque me gusta mucho pero así de tocar batería necesito me queda mucho para aprender ok es que es que conozco a otro que es esposo de mi prima y él toca batería profesional y todo pero pero bueno Fran yo sé que somos twins sí sí salí haciendo feo en la en la entrevista con ¿recuerdas? con con los legionarios sí me han dicho que me parezco Alonso Solís la misma sí yo no sé si eso es un piropo o qué porque va a que hablar con Alonso sí 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 cuando nos reímos es que los ojos se nos se nos se nos achinan es súper cierto en realidad es primo mío no sabían ¿verdad? la mentira sí si la batería está la mejor explicación en realidad Ronald luego me avisa y yo recojo la batería dice rifar la batería hay gente si la pudiera transportar a Costa Rica con mucho gusto lo haría de verdad pero o sea en serio es que son bueno no sé tal vez es que yo no sé muchas baterías pero esa batería ya o sea se cae sola o sea se cae saludos a Freddy Delgado desde desde Guanacaste en Guanacaste para para millón Jeanc yo aquí en Estados Unidos soy la única tica jugando a nivel profesional Glory juega pero a nivel universitario yo también jugué a nivel universitario con la universidad de Penn State Glory ahorita está jugando con la universidad en Florida pero ahorita en la liga profesional de Estados Unidos yo soy la única tica muchas gracias saludos a Johnny González en Atenas y a Freddy ya te perdiste toda la parla de los coloches pero básicamente un resumen este este Facebook Live y este este Instagram en vivo el propósito principal era para hablar de los coloches y el cuidado de mi pelo y le doy una pincelada así pero el cuidado que le doy a mi pelo así para resumir la noche siempre siempre en cualquier producto sea champú acondicionador o gorro de pelo siempre busco hidratar eso es muy importante hidratar y nutrir el pelo especialmente para nosotras las colochas ¿por qué? porque el coloche entre más nutrido esté más brillante más más ¿qué? más definido ¿verdad? y menos frizz va a tener básicamente y bueno existen gorras nutritivas que uno se lo deja de 5 a 15 minutos yo también me hacía gorras naturales con linaza hay gente que se hace gorras con con huevo con linaza que eso también sirve muchas gracias yo sé text no escuchaste los coloches te lo perdiste qué madre pero pero bueno ahí más adelante me estaré compartiendo más supongo sí este bueno chicos ya para ir terminando ya para ir terminando muchísimas gracias por conectarse por acompañarme este de verdad que para mí o sea lo disfruté un montón a mí me gusta mucho compartir este cosas de salud cosas que tal vez le vayan a ayudar a ustedes también este como les dije al inicio yo me siento muy orgullosa de tener colochos y por eso mismo los trato de cuidar lo más lo más que yo pueda pero no solo mi pelo trato de cuidar de mi mi salud también mi piel incluso mi mi salud emocional muy importante mi salud mental verdad o sea esto del pelo y lo superficial lo que podemos ver con los ojos es importante pero pero tan importante es eso como también nuestra salud mental la relación que tengamos con nuestra familia nuestros amigos verdad es muy importante cuidarnos de nosotros mismos así que muchísimas gracias de corazón por conectarse por acompañarme por escucharme gracias por todas las palabras de apoyo y saludos a todos en Costa Rica desde Nueva Jersey y voy a estar anunciándoles voy a estar contándoles cuando esté por allá y cuando esté haciendo rifas así que un saludo un beso un abrazo y buenas noches que estén bien ahora vamos a ver cómo se apaga bye pero en serio cómo se apaga que está